Gloria a Dios, amén, amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga a cada uno por nombre en esta hermosa noche, ya que estamos muy contentos, verdad, glorificando el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bendiciones a nuestro hermano Pastor Local, con también a la oficialidad de esta Madre Iglesia, bendiciones y saludos a nuestros hermanos de la agrupación, ya que es una bendición, amados hermanos, solo por el amor de nuestro Señor Jesucristo, nos conocemos los unos a los otros. Bendiciones, hermanos, ánimo, ya que es una bendición, amados hermanos, estarnos en este santo lugar, amén. Bendiciones, hermanos, amados hermanos, pero más que yo, tal vez sí, porque creo que sí, una, amados hermanos, muy gracias. Abojal, amados hermanos, ayer, abojal, para bajar, ni mente de Dios, amados hermanos. Posiblemente, hermanos, yo he desvelado mucho, amados hermanos, he tenido actividades tras actividades, pero aquí estoy, amados hermanos, y tengo que caminar lejos, pero para la gloria de Dios, estoy, amados hermanos, de pie. Mucha gente, hoy en día, a veces, cuando hay dos noches de campaña, tres noches de campaña, descansa en una semana. En el Evangelio, no hay descanso, amados hermanos, amén, cuando dan gloria a Dios. Así que, bendiciones, Dios bendiga a nuestra hermana Solita, nuestra hermana Laura, también, nuestra hermana Solita, invitada, que Dios le bendiga, a nuestro hermano cantante, mi hermano Alfonso, nos hemos estado en varios lugares, en los días, nuestros hermanos pastores, presentes, que Dios le bendiga que estamos en esta noche. Buenos días, bendiciones a los que nos están organizando allá en los Estados Unidos, saludos, saludos cordiales a los hermanos Salvador Bencio, a los hermanos Santos Bencio, que nos nos bendiga, allá nos están escuchando, vuelven a los señores cortes, igual de la mañana, en el programa de avión. A la palabra del Espíritu Santo, amén. También ya vamos a estar de fiesta, amados hermanos, dos, tres y cuatro de mayo, vamos a estar de fiesta, amados hermanos, amén. El cuatro de mayo, pues, estaré llegando a los catorce años de llevar el mensaje de la palabra del Señor a través de la radio, amados hermanos. Y no ha sido fácil, amados hermanos, pero tampoco no ha sido difícil, porque Dios está con nosotros. Amén. Bueno, dan gloria a Dios, amados hermanos. Nos gozamos, amados hermanos, catorce años de llevar el mensaje a través del programa radial, la voz del Espíritu Santo y dieciséis años del ministerio que el Señor nos ha regalado, amados hermanos. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Bueno, ya que aguatla, amados hermanos, a veces no que tílil, con gloria a Dios. Ya que chondite Dios, amados hermanos, catorce años de llevar el mensaje a la luz, pues, machi, celo, guatli, ni, amados hermanos, pero, mi atujo, hermanos, mi atujo, amados hermanos, hemos tenido, culminamos una semana de oración, el día sábado, el día domingo, estuvimos en culto de acción de gracias, estuve predicando ayer, hoy estoy con ustedes, mañana hay otro culto de acción de gracias, y así vamos, amados hermanos, amén, con la gloria a Dios. Así que, amados hermanos, puesto de pie, vamos a ver la palabra del Señor. Vamos a ver este pasaje de la Santa Escritura, en el libro de Isaías, en su capítulo treinta y ocho, y su versículo uno. Libro de Isaías, capítulo treinta y ocho, y su versículo uno. Y lo leemos siempre bajo la guianza del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En aquellos días, Ezequiel se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora, que he andado delante de ti en verdad, un íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequiel con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, ve y di a Ezequiel. Y el Padre Dios de la vida, tu Padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y aquí que yo te añado a tus días, quince años. Oremos, Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, oh Dios Todopoderoso, por esta bendita palabra, Dios Eterno, que tú nos vas a hablar en esta noche. Oh Dios Todopoderoso, gracias Señor, porque tú estás con nosotros, Señor amado. Gracias porque tú, Dios, uno de nosotros se pierda, Señor. Oh Dios Todopoderoso, gracias por este consejo, en el nombre de Jesús. Aquí reprendemos todo sueño, todo cansancio, en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, mi Padre. Gracias, oh Dios Amado. Gracias, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Bendito Dios de los cielos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. En esta noche, amados hermanos, voy a predicar bajo el tema, Andar en la Verdad. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios, amados hermanos? Andar en la Verdad o andar torcido. Andar en la Verdad, amados hermanos. Eso es lo que quiere Dios, amados hermanos. Amada Iglesia, es tiempo que nosotros nos pongamos a cuenta con Dios. Porque hoy en día, amados hermanos, mucha gente que no se preocupa de servir a Dios, mucha gente de mala gana le sirve a Dios, amados hermanos. Pero la Santa Escritura nos enseña que en aquellos días, Ezequiel se enfermó de muerte. Y dice la palabra del Señor, ese rey, amados hermanos, en un momento a otro, le sorprendió una enfermedad. Amén. Y dice que esa enfermedad era una enfermedad crónica, amados hermanos. Entonces, estando postrado, este rey en su lecho de dolor, viene el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dice, Jehová dice, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Será es palabra de consuelo esto? No, amados hermanos, no. Pero, amados hermanos, amados, a mí me llama mucha atención a este pasaje. Cuando llegó el mensajero de Dios a este siervo, amados hermanos, y le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Amén. ¿Qué diría usted si llegara alguien como usted, eh, mañana, y le dice, ordena tu casa y ya no vivirás? ¿Qué dirían ustedes, amados hermanos? ¿Qué diría tú, hermanos? ¿Qué diría usted si llegara alguien como usted, ¿no ir a la gloria de Dios? pero hermanos y hermanas por eso hermanos que hermanos 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 amados hermanos porque pero anda desordenadamente amados hermanos bueno amados hermanos no 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 momento amados hermanos debemos de estar firme con Dios andar que nosotros estemos que la santidad de Dios está con nosotros amén pero no 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 Hijo de los hermanos No se trata de la madre hermanos porque usted lo dijo que uno de los hermanos el maldito ¿sí? Si, el hermano el mismo dibujo que el Adams te extremis por decir gloria a Dios ¿Qué va a ser hermanos Mucha gente solo porque sale un poco de lejos Ya cambia su pensamiento, amados hermanos Pero nosotros de donde quiera estemos, amados hermanos Y nosotros debemos de hablar la verdad Andar en la verdad, amados hermanos Si alguien le pregunta a los hermanos del grupo ¿Usted tiene esposa? Usted diga, sí, si usted tiene esposa Nunca va a decir, no tengo Porque los mentirosos el diablo lo va a cargar en aquel día Con la gloria a Dios Entonces, amados hermanos En aquel día, si aquella persona Aquel hombre, aquella mujer no está preparado Amados hermanos, ¿qué va a decir? Mucha gente hoy en día, amados hermanos Ni piensa de que la muerte a un paso está Amados hermanos Mucha gente no piensa eso A veces cuando nos amanecimos, amados hermanos Vamos a dar gracias a Dios Sin saber si vamos a lograr ese día Amén Cuando nos vamos a ir a dormir, amados hermanos Sin saber si vamos a amanecer ¿Quieres decir hermanos? ¿Quieres decir hermanos? Pero cuando mantén a tuis Dios Cuando sinítica a tuis Dios Hermanos y hermanas Si la muerte nos sorprenda Estando la santidad con Dios Es un favor, amados hermanos Que la muerte nos va a ser Porque nos va a llevar ¿En dónde? ¿Qué canto? ¿Qué canto el hermano Alfonso? Jerusalén, qué bonito eres Calles de oro Mar de cristal Esto es lo que nosotros deseamos llegar Allá, amados hermanos Cuando dan gloria a Dios Pero ni mis chalhalen, amados hermanos Mi atetoxo tito, amados hermanos Te a kishalhal dexto, okslav, amados hermanos Y loquen chichionhunt Hermanos Y te a kishto, okslav, javik shuhel Piensa esa gente Por ser cristiano Van a volar No, amados hermanos ¿Quiénes son los que van a estar En aquel lugar santo? Los limpios de mano Y de puro de corazón Dice la Biblia Cuando dan gloria a Dios Qué bueno, amados hermanos Muchas veces, hermanos Sin saber, amados hermanos Hace como nosotros Dieciséis Tengo dieciséis años En el ministerio Hace como unos quince años Amados hermanos Tenía apenas Un año Estar en el ministerio Cuando el diablo Me vino a tentar Pero piensa satanás Que me iba a engañar No, amados hermanos Estaba yo en tres días De sacrificio En la iglesia Salgo yo Como las diez de la mañana Me voy al sanitario Al regresar Y amados hermanos Pasé a lavar mis manos En la pila Saqué mi agua Estaba lavando mis manos Ahí estaba parada Una mujer Y esa mujer Me dice Fuiste Que vas a lavar tus manos Si no lo miras Le dije Estaba yo lavando mis manos ¿Por qué no bañamos tu cabeza? Me dijo Te reprendo satanás Le dije En el nombre de Jesús No tienes parte Ni suerte Conmigo Le dije Oh pobre mujer Se quedó pura Cara de muerto Así le dije Y se quedó Avergonzado Amados hermanos Entré en el templo Fui Rodillarme Enfrente del altar Le dije Papá Cuídame Y guárdame Cuando dan gloria a Dios Amados hermanos Llegó a las once Llegó a las doce Llegó a la una Llegó a las dos De la tarde Entró la mujer Toda avergonzada Amados hermanos Y yo cantando El nombre de nuestro Señor Resucristo En aquel tiempo Entonces Tenía un pastor Yo le dije El pastor Hermano pastor Ten cuidado Hermano Busque de Dios He visto que A veces cuando hay Ayuno Usted no aparece En la iglesia Busque de Dios Porque no sea Que el diablo Te va a ganar Porque aquí Anda Como león rugiente Le dije Ten cuidado Está bueno Me dijo Está bueno Esa mujer Y le conté La historia Está bueno Dijo Oh A los 15 días Hermanos amados El pastor Ya estaba enredado Con esa mujer Si No amados hermanos Venga lo que venga Pasa lo que pasa Nosotros Deben estar Firme con Dios Porque mucha gente Amados hermanos Canta el coro Venga lo que venga Pasa lo que pasa Cuando viene el terremoto Gritando Sale afuera Corriendo Si Cuando viene el dolor De estómago Amados hermanos En vez de orar Toma su octavo De cucha Cucheros Arrepiéntanse Al infierno Van a parar Ustedes Si 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 No Amados hermanos Amados hermanos El pedido de las personas, los espirituales, las muestras. Si. Y el diácono, los hermanos, los que se encuentran en el día, y los que se encuentran en el día, los que la muestras, los que salen, los que salen. El diácono, los que están en el día, los que se encuentran en el día de la mañana. El diácono, se le han terminado. Si, amados hermanos, tenga mucho cuidado. 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 Si, amados hermanos. 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 Amados hermanos. Si, amados hermanos. 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 saliendo de ahí me fui en la iglesia Fuente de Vida, Casino Los Pérez de Aldea Carmen, tres noches, saliendo de ahí me fui en Carmen II, tres noches de campaña, nueve noches seguidas, amados hermanos, me estaba agotando el cansancio, amados hermanos, y llegaba en la mañana a ministrar los enfermos en la iglesia, así estaba yo trabajando arduamente, amados hermanos, y el diablo no le gustó. En un momento, otro, amados hermanos, me agarró, me atacó Satanás de aquí, de esta parte, y me quedé tirado en la cama. Me quedé tirado en la cama, es como la una de la tarde, el día lunes. Terminé la actividad el día domingo en la noche, el lunes me atacó Satanás y me quedé tirado, amados hermanos. Llegó el martes, el miércoles, jueves y viernes, amados hermanos, estaba yo a punto de morir, amados hermanos. A punto de morir. Eso como de las cinco de la tarde, amados hermanos, cuando yo, amados hermanos, ya se me estaba apagando la vista, amados hermanos, ya no podía. Lo que yo dije, llegó las hermanas del grupo de oración, llegó la hermana presidenta, con unos seis hermanas, llegaron y le preguntaron a mi esposa, ¿qué está pasando con el hermano pastor? Cuando empecé a escuchar en los oídos, como tronaba, tronaba y mis ojos ya se estaban oscureciendo. Entonces yo dije, en mi corazón, porque ya mis labios ya no podría abrir, amados hermanos, porque estaba hinchado toda esta parte. Entonces yo dije, entre mi corazón, acuérdate de mí, de dónde he ido a predicar, le dije al Señor. Acuérdate, cuántas almas he rescatado en las garras del enemigo, le dije. Pero en mi corazón estaba yo hablando, amados hermanos, y se oscureció mis ojos, amados hermanos. En ese momento, amados hermanos, vi una serpiente grande, amados hermanos, la serpiente grande, grueso y largo, amados hermanos. En la punta de la nariz de esa serpiente, agarró una espada hasta la punta de la cola y se hizo en dos. Cuando se hizo en dos, escuché la voz y me dijo, ya lo venciste. Cuando da gloria a Dios, ya lo venciste. Santos el nombre del Señor. Cuando yo dije, escuché esa voz, me dijo, ya lo venciste, y levántate, porque usted va a seguir predicando mi palabra. Cuando da gloria a Dios. En ese momento, amados hermanos, como que, amados hermanos, como que me quitaron una cosa sobre mi cara, abrí mis ojos, y vi y le dije con las hermanas, ¿qué pasó? Le dije a mi esposa, estaban llorando, amados hermanos. Estaban llorando, dijo mi esposa, mis hijas, estaban llorando. Papá, ¿qué te pasó? Pues nada pasó, le dije, nada pasó. Y ese dolor que yo tenía, grandote la bola que yo tenía aquí, amados hermanos, se me fue como que, usted, usted, eh, han visto las vejigas que sirven para, para los niños, cuando se le, se le va al aire, se termina. Como que un aire se me quitó, cuando yo vi, estaba yo normal, amados hermanos. Cuando da gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que Dios pelea por nosotros? Dios pelea por ti, si eres fiel con Él. Cuando da gloria a Dios. Me levanté, amados hermanos, me senté en la cama y le dije, gracias hermanas, por venir a orar por mí. Y las hermanas siguen llorando, siguen llorando, hermano pastor, nosotros, nosotros pensamos que usted andaba predicando. No, hermanas, y de una vez, eh, cuando fui a traer un poco la ley de la iglesia, ahí me atacó el enemigo, le dije. Ahí me quedamos, hermanos, pero para la gloria de Dios. Aquí estoy parado, amados hermanos, amén. Cuando da gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, como yo dije, hermanos, amados, eh, cuando ya, ya no aguantaba, amados hermanos, solo dije, Señor, acuérdate que he ido a predicar tu palabra y cuántas almas he rescatado en las garras del enemigo, le dije. Pero en este momento, si yo me voy, me voy. Cuando da gloria a Dios. Cuando hay, hermanos, hermanos, cuando hay, ya no aguantaba, amados hermanos, no se puede. Pero cuando hay, ya no aguantaba, amados hermanos, no se puede. es que por un tal chalchín ataya por eso pero cuando gloria a Dios nuestro Dios es poderoso por eso hermanos hermanos amados amados hermanos amados hermanos a veces es abrir la palabra de Dios que te le digas de Dios que te le digas de Dios que el espíritu y lo que te le digas lo que te le digas el Padre que te le digas de Dios que te le digas Dios en ese momento o otro usted la gloria adios papas dosis me ayoteco el monte de dios no kim jeffa a volto me canote remanda cheeta gloria adios and equal me caneta tweets pero ayat wilde oscite kiki nemesh alhala mother serman takes okslap take it off ill neem kia halen take it off of ill alleluia gloria adios chichi tsukamada sermanos acento quits Momento, madres y hermanos Nadie, nadie sabe En esta vida Por eso, hermanos Pero cuando Dios Porque hay gente Torcida, madres y hermanos Entonces vino Palabra de Jehová a Isaías Diciendo, ve y di a Ezequías Jehová Dios de David Tu padre dice así He oído tu oración y he visto tus lágrimas Y aquí que yo te añado A tus días, 15 años Cuando dan gloria a Dios Pero mucha gente Hoy en día, madres y hermanos, pero en una semana Dios no le da ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque mucha gente rebelde Mucha gente, amados hermanos Andan torcido, pero la gente Que alaba, que glorifica a Dios Dios pelea por nosotros Amados hermanos, amén Cuando dan gloria a Dios Prepare tu vida Porque Cristo Está a las puertas Si yo les hago la pregunta Usted está bien grave Bien Grave sobre la cama Usted puede Llegar en la casa de oración Para ir a reconciliar con Dios No se puede No se puede Mientras que Mientras que Hermanos 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 y hermanas Porque un momento Otro Ahí se terminó todo Y no vas a pensar Y no vas a pensar que Estuviste unos días en el evangelio Después Te enredaste en el pecado No vas a pensar que Lo que has hecho Dios te va a recordar Dice la Biblia Que ese no será recordado Amados hermanos Amén Ya no es tiempo Amados hermanos Si no es tiempo Que nosotros Nos preparémonos Porque Cristo Pronto viene Cuando dan gloria a Dios Santo es el nombre del Señor Gracias a Dios Amados hermanos Dios me regaló Una esposa Amados hermanos Yo salgo a predicar Amados hermanos Nunca me dice Que Que ahora vas a venir Donde vienes Y que estas haciendo Nada Solo le digo Ya me voy mujer Cuídate Ore Porque yo voy a orar allá Si Cristo viene Si yo vengo en camino Allá arriba Nos vamos a juntar Allá arriba Vamos a gozar Allá arriba Nos vamos a ver Amén Cuanto dan gloria a Dios Santo es el nombre del Señor González hermanos y hermanas Hermano tú que estás allá En los Estados Unidos Prepare tu vida varón No andas como La mojarra Porque si andas torcido Acuérdate Que no vas a entrar En el reino de los cielos Cuanto dan gloria a Dios Hermanos amados Hermanos del grupo Sin adelante Firmes con Dios Usted cuando va a salir De tu casa Ya me voy Vamos a sacar Seis noches de campaña Cuídate mi amor Cuídate mi hija Y nos vamos a ir Si allá en la iglesia Donde vamos a estar Viene el Señor Allá arriba Nos vamos a ver Cuando se goza Santo es el nombre del Señor Porque esto es lo que quiere Dios Amados hermanos Amados Si Eso es lo que quiere Dios Amados hermanos Que usted y yo Nos preparemos Amados hermanos Hay que ver Hay que ver Hay que ver Es tiempo Que ya no Se va a estar Amados hermanos Si No se va a estar Amados hermanos Hasta Que se va a estar Amados hermanos Que se va a estar Amados hermanos Si Amados hermanos Amados hermanos Pero si Vamos a estar A la madre Hermanos Que se Conquete O Dios Amada Mas Más Más Cuando se llore, a los que se les. ¿Eso es un problema? Si, si. Cuando ya estábamos, les dejo los que hacen sonidos. hermanos y el chonzo de rancos por lo que ya es que como dice hermanos está huyazo champiñe como dice hermanos pero cheque que me halle papá cojón ratzimar es que ya una transmisión en china en el chichich mi ganchito pero bueno cocrín caminxiste por palco Porque todo el ministro dice que nuestro ministro dice que el ministro dice que nuestra constitución es justa con familia. Y con ayuda a los espionistas, que no estamos en culpa, no estamos en culpa. Pueden ir a entender el ministro y el ministro dice ay, esbole a hacer mis silenciosas en la ciudad, No, amados hermanos, tengan mucho cuidado Que no sea engañado por los engañadores Porque la Biblia dice que en los posteros días Se levantarán falsos profetas Engañarán a muchos, aún a mis escogidos Dice la Santa Escritura Cuando tú estás enfermo, declara tus pecados Dios se escucha Cuando tú estás enfermo, venga a arrodillarte en el altar de Dios Porque ahí está la presencia de mi Padre que está en los cielos Él es el que sana, es el que liberta No ir en el mar, tirar flores Esa basura del diablo Dios no te tome en cuenta todo esto Amén Los hermanos y hermanos Sí, amados hermanos Hasta hermanos amados Hasta el queijo Espertista hermanos Lo que te lo observa ¿Qué? Sí Posiblemente El queijo hermano va a estar Láser Dice el queijo en el漂亮 de Dios ¿Qué? De que tan fuera, golpear Dice que no respondió Si, pues no hay un copo ¿Qué? 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 Ya tú Gente torcida dio el dios pero esos son engañadores pero más que instante el pecta de dios chiquesta que cajo dios lanza el naka canta hola porque dios es tres veces santo en chiva amados hermanos la gloria a dios seamos de ser más chico un hermano hermano pastor si hermano a ti ah sí hazky muchen a conlle jean ahmi te en iudita miado spiriti scoenchida es como ¿a este espíritu es la noche a esta o a con el espíritu garras anら santo en dos espíritu sermán son las malas en botella a veces na cupca heto porque timo quecúrto calvary cacolacachy ay baya tinto moco maicos ilocste que cheque que petir cincomil cacucu a coche coche cobe shistam ocul de a decirle cúlter highly okto tuitza tu ¿Qué tal? ¿Lo dió Dios? Sí. Si, en Palestina, hermano, ¿si que el hermano? ¿Se escucha el hermano? ¿Se escucha el hermano? Yo conozco esa persona. El hermano ¿se escucha el hermano? ¿Se escucha el hermano? ¿Se escucha el hermano? ¿Se escucha el hermano? ¿Qué tal esto?! ¿En lo que alguien puede hacer? ¿Y qué si dejo hacer lo que alguien fue? ¿Se escucha el hermano? ¿Se lo dejan a то 음ir? ¿Se escuchaгbes la esa persona, ¿se escucha elłościán? ¿Se escucha? ¿Se escucha el grado? ¿Se escucha el hermano? ¿Toca la celто de mettre en el posible cliff? ¿Se escucha el dromano, ¿Se escuchan el Tげ boss la respuesta? 15 años Amados hermanos ¿Cuántos años lo di a Dios? 15 minutos ¿Sabe por qué? Porque están torcidos Amados hermanos Pero Dios nos está hablando Claro amados hermanos Amados Es tiempo para que usted se prepare Porque Cristo pronto viene Amén González hermanos y hermanos Bueno, aquí nos vamos a quedar Amados hermanos Ahora, si usted está enfermo Si usted tiene dolor En esta noche vamos a orar Vamos a hacer una oración Si usted pasa en este lugar Quizá conmigo no lo vas a decir Porque vas a tener vergüenza Decirme es que estoy torcido Sino, dígale a papá Dios Que está en el cielo Amén Bueno Pero a partir de aquí no lo vas a hacer ¿Qué es lo que le da Jesús? ¿Qué es lo que le da Jesús? Eso es lo que le da Jesús ¿Cómo seните que nosotros Si usted tiene una oración No se refiere que no lo vas a hacer Sino que no lo vas a hacer ¡No! Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. ¿Quiénes son los valientes? Son los que se animan, son los que no tienen vergüenza, pero los cobardes van al rumbo, al infierno. Amén, cuando da gloria a Dios. Que Dios le bendiga hermano, que Dios le bendiga. No, 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 eso es tiempo para que usted se arrepiente. Declare a papá Dios todos tus hechos. Él está presto a perdonarte en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Vamos a cantar este coro que dice, no te he dicho, si tú crees, verás la gloria de Dios. Santo es el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria a Dios! No, no te he dicho, si tú crees, verás la gloria de Dios. No, ya dijo que si crees, verás la gloria de Dios 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 Ninguno se salva, ninguno se salva Si no es por Cristo Ninguno se salva, ninguno se salva Si no es por Cristo El hombre que no se arrepia De siena, de siena, de siena La mujer que no se arrepiente De cierta a desierto Le quiera nada ¡Aleluya! ¡Madre! ¡Que a mí estás en los cielos y en todos los cielos! ¡Te doy gracias, Señor! ¡Te doy gracias, Padre! ¡Cuánto, Dios mío! ¡No nos has hablado, mi hermano! ¡Eres un chico, Señor! ¡Eres un chico, Padre! ¡Que estás delante de ti, oh Dios! ¡Tú eres el único! ¡Tú eres el poderoso, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Que comienza en tus manos, Padre! ¡Aquí estás delante de ti, oh Dios mío! ¡Aquí estás delante de ti, oh Dios mío! ¡Perdónanos, Padre! ¡Perdónanos, Padre! ¡Perdónanos, Padre! ¡Perdónanos, Padre! ¡Perdónanos, Padre! ¡Perdónanos, Dios eterno! ¡Oh soberano, Dios! ¡Perdónanos, Padre! ¡Oh santo de Israel en esta noche! ¡Mujer dice Dios! ¡Perdónanos, Padre! ¡Tú has dicho! ¡¿Por qué no me estás escuchando?! Te he buscado y no me has escuchado Has dicho Primeramente Primeramente dice Dios Tienes que descubrir lo que has hecho Para que tu oración sea respondida Dice mi padre Oh poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Padre Mire tus hijas Si aquí están delante de ti oh Dios Mire tus hijas Si aquí están delante de ti Oh Espíritu Santo Ministralos mi Dios Ministralos Padre Ministralos tu pueblo Señor amado Mire esa mujer oh Dios Quizá Dios mío No quiso pasar en este lugar Está confesando su pecado Perdónalo Padre Perdónalo Dios mío Perdónalo Señor Perdónalo Dios eterno Tú eres el único Tú eres el poderoso Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Gracias Gracias oh Dios Gracias oh Dios amado Gracias oh Dios mío Gracias oh Dios eterno Oh mi alma Te alaba Mi alma Te glorifica En el nombre Poderoso de Jesús Dios eterno Amado Gracias oh Dios eterno Amado gracias oh Dios mío En el nombre poderoso de Jesús Bendito y alabado sea tu nombre mi Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios En el nombre poderoso de Jesús Bendito Dios del cielo Amén Y amén Gloria a Dios Aleluya Santo es el nombre del Señor Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Así que amados hermanos y hermanas Que Dios les bendiga En esta hermosa noche Juan nos va a mandar saludo A la iglesia evangélica Pérez Costez Rey de Consuelo De Aldea Las Barrancas Ya que mañana Estaremos en un culto De acción de gracias a Dios Por una hermana Que recibió sanidad De parte de nuestro Padre Celestial Ahí mañana Estaré predicando En ese culto Así que hermanos amados Bendiciones Quiero agradecerle A nuestro hermano Pastor Local Y a nuestros hermanos Que nos extendieron la invitación Que Dios les bendiga Y he venido con todo mi corazón Así que amados hermanos Que Dios bendiga Dios bendiga A nuestros hermanos de la música Adelante hermanos amados Firmes con Dios Si haces la voluntad del Señor Pues en otra oportunidad Nos veremos Porque así es el ministerio Amados hermanos Que Dios les bendiga Gracias Y el tiempo con nuestro hermano Que coordina el servicio Gracias a Dios Gracias a Dios